¡Hola! Hoy voy a hablar sobre aprender español. ¿Quieres aprender español? El español es un idioma. Un idioma es una forma de hablar y entender a los demás. Aprender español es como construir una casa. Primero, comienzas con la base. La base son las palabras básicas. Las palabras son cosas que decimos como hola y adiós. Después de aprender palabras, aprendemos oraciones. Las oraciones son grupos de palabras. Estoy aprendiendo es una oración. Con oraciones podemos hablar con la gente. La práctica es muy importante. Practicar significa hacer algo una y otra vez. Si practicas español, entenderás mejor y también hablarás mejor. Tengo una pregunta. ¿Cuántos minutos al día practicas español? Dímelo en los comentarios. Escuchamos para aprender español. Escuchar significa usar nuestros oídos. Podemos escuchar canciones o a la gente hablar. Escuchar nos ayuda a aprender cómo suenan las palabras. También hablamos para aprender español. Hablar es decir, palabras. Podemos hablar con amigos. También podemos hablar con profesores. Hablar nos ayuda a usar las palabras que conocemos. Leer es bueno para aprender. Leer nos ayuda a ver y recordar palabras. Escribir también es útil. Escribir significa poner palabras en papel o en una pantalla. Cuando escribimos, pensamos en palabras. Esto nos ayuda a recordarlas mejor. Aprender español abre puertas. Las puertas son como oportunidades. Con el español puedes hablar con más personas. Puedes viajar a muchos lugares. Pregunta. ¿Por qué quieres aprender español? Dímelo en los comentarios. Está bien si lo encuentras difícil. Difícil significa que no es fácil. Pero no te preocupes. Con el tiempo, aprender español se volverá más fácil. Se vuelve más fácil si practicas. Todos los días intenta aprender un poco. Tal vez aprende una nueva palabra. O intenta hacer una nueva oración. Cada pequeño paso ayuda. El español tiene muchas palabras. Pero comienza con unas pocas. Una vez que conozcas algunas palabras, puedes aprender más. Lentamente, tu lista de palabras crecerá. Está bien hacer preguntas. Una pregunta te ayuda a entender. Si no conoces una palabra, pregunta a alguien. Ellos pueden ayudarte. Recuerda. Divertirte. Divertirse es disfrutar lo que haces. Escucha canciones en español. Mira películas en español. Estas son formas divertidas de aprender. Pregunta. ¿Cuál es tu forma favorita de aprender español? Dímelo en los comentarios. Con práctica y tiempo, el español se vuelve fácil. Como un juego. Cuanto más juegas, mejor te vuelves. Así que sigue practicando y aprendiendo. Aprender español es algo genial. Es una habilidad. Y con esta habilidad, muchas cosas nuevas son posibles. Puedes hacerlo. Todos pueden aprender español. Solo se necesita tiempo y práctica. Así que comienza ahora. Practica todos los días. Y pronto, el español será parte de ti. ¡Gracias! 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 Chao.